Desde el Consejo Municipal, tal vez no tenemos la facultad para que la declaración de inconstitucionalidad haga que sea tal, si nos parecía desde lo simbólico, o por qué no desde la política, manifestarnos y decir, no podemos permitir esto, como cuerpo democrático y como cuerpo legislativo, porque justamente lo que pone en tela de juicio este DNU es la democracia y es el poder legislativo. Porque para qué existe el poder legislativo, valga la redundancia, si no es para legislar. Bajo el nuevo concepto o el nuevo paradigma que quiere imponer la fuerza que acaba de ganar es, como gané, hago lo que quiero y esto puede convertirse en la tiranía de las mayorías. Ante eso rápidamente, protestas nacionales, fuerzas políticas se pronunciaron, Ciudad Futura se expresó repudiando y rechazando totalmente este DNU. Incluso también las medidas de fondo. Ahora bien, si las medidas de fondo van al Congreso y salen, no podremos decir que son ilegítimas, ni legales, ni constitucionales. Seguramente no nos gustan y trabajaremos para revertirla. Pero en este caso, con el mecanismo que se utilizó, es profundamente avasallador de las instituciones. Ante eso nos parecía que lo correcto y por la buena salud democrática, y para que la ciudadanía también sepa dónde está parado cada uno de sus dirigentes, que no alcanzaba con un pronunciamiento individual o que no alcanzaba con un pronunciamiento en redes sociales. Teníamos que llevar la discusión al espacio público. ¿Y cuál es el espacio público por excelencia? El Consejo. Abierto a la gente, abierto a los medios de comunicación, y están expresadas todas las fuerzas políticas con representantes en la ciudad. Presentamos justamente un proyecto para que el Consejo se manifieste, se exprese, y lamentablemente el resultado que tuvimos fue el peor de los resultados posibles. Porque una de las opciones era que tal vez a algunos sectores les parezca bien y quieran defenderlo. Otra de las opciones es a nuestro proyecto votarlo por la negativa, pero nos encontramos con lo peor, que es la especulación en la política. ¿Qué decidió la fuerza oficialista compuesta actualmente por 7 de 10? No discutir el tema. ¿No discutirlo? No discutirlo. ¿Y con qué pretexto? De que no es facultad de un concejal andar discutiendo la política nacional. Pero sí de un ciudadano. Absolutamente no, y también de un concejal. Un argumento bastante ingenuo de que los concejales tienen que gestionar para Venado Tuerto y no involucrarse en lo que sucede a nivel nacional. Como si Venado Tuerto en primer lugar fuera una isla y no estaría afectado por lo que sucede en la macro, en la institución, y en el clima social que genera la política nacional. Y en segundo lugar, estamos discutiendo de política y de democracia cómo un consejo municipal no va a tener la facultad para discutir tales temas. El argumento oficialista, por momento, rayó lo absurdo de no tenemos por qué andar discutiendo lo que dice el presidente. Lo cual, si uno hace un pequeño ejercicio comparativo, se desmorona rápidamente. ¿Por qué? Porque en el transcurso de este año, el oficialismo se cansó de mandar reclamos y repudios a la provincia y a Nación. ¿Qué significa eso? Que la política local está muy imbrincada con lo provincial y nacional. Ahora cambió el signo. Tal vez están con bastante afinidad en relación al signo político nacional. Más allá de que no lo quieran decir públicamente. Hay una clara coincidencia política entre el gobierno local y el gobierno nacional. Y por eso prefirieron abstenerse. ¿Qué es la peor de las decisiones? Porque, caso contrario, defende tu postura, defende tu convicción. Pero nunca ni es un debate público. Además, esto está desmentido por los hechos. Porque mientras un consejero no puede, entre comillas, involucrarse en una cuestión nacional, por el otro lado, está realizando un récord solicitando que se revierta una de las medidas más lesivas, que es la suspensión de la obra pública. Enrico siendo ministro de Obras Públicas. Completamente. Con lo cual, ya tenés una contradicción esencial. No me meto, pero a su vez, reclamo por otro lado. Eso es absurdo. Exactamente. Todo tipo de reclamo de gestión que beneficie a Venado Tuerto y a Santa Fe, lo voy a hacer. Ahora, cualquier tipo de pronunciamiento o debate que pueda hacer perder un voto, no. Y me parece que cuando la política especula tanto, está tanto tiempo dedicado al focus group, de qué es lo que dicen, qué es lo que no, y nunca está arriba de la mesa. La convicción entra en el peor plano, la política. Y este último tiempo, por el oficialismo, venimos escuchando todo el tiempo una retórica alfonsinista como padre de la democracia y el recuperador de la democracia en el 83. Y la verdad que un DNU que viene a transgredir o a derogar o a modificar más de 300 leyes y pasa por arriba en la Constitución Nacional, mucho alfonsinismo no tiene eso. Me parece que las banderas políticas deben estar un poco más en alto y no tanto en la especulación. ¿Esto es definitivo o hay posibilidad de volver a debatirlo? ¿Teniendo en cuenta la decisión que puede tomar la justicia o incluso el propio Parlamento Nacional? A ver, yo creo que mientras la sociedad lo debata, la política lo va a seguir debatiendo. Ahora se viene un enero con discusión en el Congreso, que incluso tiene la facultad de ir en contra de lo que es la ley ómnibus y también poder discutir en la Comisión Bicameral lo que es el DNU. Y también está la facultad o la posibilidad de que la justicia lo revierta. Así que me parece que el tema va a seguir estando candente en la agenda pública. Pero por una cuestión obvia, porque lo que vino a sancionar modifica estructuralmente nuestras condiciones de vida. Totalmente. Y lo paradojal es que íbamos a ganar en dólares y ahora estamos devaluados en pesos, íbamos a hacer potencia mundial y ahora estamos en una recesión furiosa. Y que esto iba a caer todo sobre la casta y nada sobre la gente y cayó todo sobre la gente y nada sobre la casta. Entonces, evidentemente, estas medidas van a seguir estando en la agenda pública por una cuestión obvia que le impactan y de lleno principalmente a la clase media y a la clase trabajadora. Ahora bien, si se va a discutir con este mismo formato en el Consejo, no sé, porque me parece que tal vez la situación justamente era hoy. Ahora bien, bueno, estaremos abiertos a las próximas sesiones a seguir discutiendo porque lo nacional impacta en lo local y cuando hay un avasallamiento a la Constitución, a la República y a la democracia, la política tiene que pronunciarse. A mí me llamó la atención cuando supe de este resultado porque hay concejales que son profesionales del derecho, empezando por el presidente del Consejo, ¿no? Y todas las entidades que nuclean a los abogados en Buenos Aires y que eso ya se han expresado enfáticamente en contra de esto como anticonstitucional, ¿no? Sí. Llaman la atención eso. Exactamente. Nosotros, bueno, fue una de las mismas objeciones que le hicimos. Mi compañera Florencia Giacometti también es abogada, incluso tuvo una discusión o un intercambio jurídico, justamente era eso. Un profesional o un especialista del derecho no puede desconocer que un artículo en la Constitución es preciso y no puede haber suma de poder público y el presidente no puede tener facultades legislativas. Y el argumento del presidente era que el DNU es una potestad presidencial por la Constitución y que, por lo tanto, no había ninguna transgresión. Y el DNU es claro y es específico, es para una necesidad, es para una urgencia, es para una contingencia. Catástrofe climática, puede ser una guerra o puede ser alguna cuestión o alguna medida específica en particular para encauzar algún proceso administrativo. Ahora bien, imponer un nuevo modelo productivo porque ganó una elección, de ninguna manera entra dentro del parámetro un DNU. Bueno, hay una contradicción básica que es la siguiente. El DNU se da cuando hay un estado de excepcionalidad, cuando el Congreso no está funcionando. Y el presidente acaba de convocar a extraordinarias, con lo cual se autobombea, digamos, porque al comenzar las actividades del Congreso ya el DNU no tiene razón de ser. Es decir que ahí ya estamos en problemas, ¿no es cierto? Es que la propia contradicción es del Ejecutivo Nacional cuando saca el DNU un día y a los tres días manda la ley ómnibus. Exactamente. Es decir, si estaba facultado para poder enviar una ley al Congreso y convocar a sesiones extraordinarias, ¿cuál es el motivo del DNU? No estaba imposibilitado el debate. Entonces, por lo tanto, pareciera ser que más que un decreto de necesidad y urgencia es un plan deliberado de saqueo y un plan de negocios, a nuestro entender. Porque los grandes beneficiarios son un conjunto de empresas concentradas y los grandes perdedores de este DNU son la inmensa mayoría del pueblo. Por lo tanto, muy preocupado por el fondo y muy preocupado por la forma. El fondo siempre es discutible y de eso, en definitiva, se trata la política. Podemos disentir en términos ideológicos y el que gana por un voto y aprueba termina siendo válido por más que a uno no le guste. Ahora bien, la forma hay que respetarla siempre. ¿Por qué? Porque es el mecanismo institucional que nos ordena como sociedad. Porque con el mismo criterio, si en cuatro años gana otro presidente y tal vez, por ejemplo, dispone lo contrario, eliminar la propiedad privada de Argentina, nadie podrá decir que es inconstitucional porque es una facultad del presidente que ganó y no, y está conservado en la Constitución. Es decir, no importa si quien gana es un poco más de izquierda o es un poco más de derecha. El imperio de la ley y la división de poderes hay que respetarla. Después del contenido lo discutimos dónde y dónde corresponde, en el Consejo Municipal, en la Cámara Provincial o en la Cámara Nacional. El problema es que, así venga alguien que esté en las antípodas ideológicas del actual presidente dentro de cuatro años, muchas cosas que se concretan van a ser irreversibles. Muchas cuestiones dañosas para la institucionalidad argentina y para el patrimonio argentino ya no se van a poder volver atrás. En ambos sentidos, en lo socioeconómico y en lo institucional. En lo institucional es un mensaje hacia la gente de que el que gana puede hacer lo que quiera. Pareciera que se destruye todo el procedimiento del pluralismo argentino de que imposibilita o impide la tiranía de las mayorías. Eso lo tira por la borda. Y después la cuestión socioeconómica, construir y conquistar derechos, lleva muchísima lucha, muchísimo trabajo y muchísima valentía política. Destruir pareciera que es cuestión de 15 días. Y con este esquema de privatización, por ejemplo, de 41 empresas, de la extranjerización de recursos naturales, de recursos estratégicos, con una devaluación abrupta y con un modelo económico al servicio del capital y casi nada al servicio del trabajo, la verdad que parecería que vamos a una economía concentrada, monopolizada y extranjerizada. Y que después, cuando un proyecto popular gana, le cuesta horrores revertir eso en muchos casos, simplemente genera medidas paliativas. Pero caso contrario, cuando un proyecto está avalado por las clases dominantes y principalmente por el capital concentrado, pareciera que el aval que tiene o la profundidad de sus medidas es mucho más potente. Como para arruinarnos la escena, ¿no? La nafta aumenta dentro de un ratito, 30% más. El mercado libre, ¿no? Esto pareciera ser las consecuencias. Porque hay un relato también dentro del liberalismo de que desregular absolutamente todo hace bajar los precios porque entre tanta competencia seguramente la oferta va a pelear hacia abajo. Y eso no tiene evidencia empírica en ningún lado, pero mucho menos en la Argentina, que ya sabemos esto cuando sucedió con Martínez de Hoz, ya sabemos cuando sucedió con Cavallo y ya sabemos lo que sucedió con el macrismo. Los gobiernos que vienen con una perspectiva pro-mercado, después las conclusiones son evidentes. Aumenta la desigualdad, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza. Así que pareciera que el mercado autorregulado es una linda teoría, pero una pésima práctica y realidad para los argentinos. En la Argentina es imposible por la concentración. Es decir, el otro día cuando se anunció todo esto, Vela Cocopit, no sé cómo se llama el sujeto este, dijo que nos pusimos todos de acuerdo para aumentar un 40% de las prepagas. Entonces, ¿qué competencia hay? Exactamente. Mirá, justo hoy hablamos en torno a uno de esos datos de la falsa competencia. Es mentira. Entre 20 empresas se maneja el 80% del mercado alimenticio de Argentina. Vos vas a la góndola y depende de 20 empresas. Competencia no hay. Se carterizan, acuerdan precios y suben todos. La política energética, ¿cuántos distribuidores tenés? Tres empresas, cuatro empresas y encima vos tenés una que es pública, o por lo menos accionariamente tiene mayoría estatal, con precios testigos y ahora se la quiere privatizar. A ver, esta cuestión de la competencia sirve tal vez en los mercados ínfimos. En la política del almacén, ahí se ve la competencia. Ahora, en la gran escala, cuando vos en cada uno de los mercados tenés 5, 6, 7 productores, siempre el precio es para arriba. El caso de las prepagas y la salud es uno de los más preocupantes. El mercado de las prepagas está concentrado en cuatro prepagas. Se juntaron. Se cartelizan. Exactamente. Y antes que el DNU entre en vigencia, porque el DNU va a entrar en unas cuatro horas en vigencia. Exactamente. A partir de mañana viernes. Antes de eso ya aumentaron un 40%. Y, por ejemplo, del 19 de noviembre, que fueron las elecciones, a hoy algunos productos que aumentaron más del 200%. Esto pareciera ser una anomia total o un salvese quien pueda. Hay que recuperar el valor del Estado. Y que eso no implica no tener autocrítica a que teníamos un montón de deficiencias, pero que la solución nunca es menos democracia, sino más bien más y mejor democracia. La última, Bruno. ¿Qué te parece que va a suceder en una sociedad como la benadense, con sus particularidades en este nuevo universo, con precios desmesurados? ¿Qué estás viendo? ¿Qué están viendo vos y Florencia? A ver, Benado siempre suele tener algunos indicadores socioeconómicos un poquito mejor de la media. Es decir, cuando nos dicen 50% de pobreza nacional, tal vez Benado no es la situación. No, no. O 60% de pobreza infantil, Benado no es la situación. Ahora bien, está inserto en el modelo productivo argentino y vamos hacia una recesión muy grande, una pérdida del salario real inmenso, y pareciera que no va a haber ningún tipo de medida paliativa al salario, sino que todo indicaría que va a ser ajuste y más ajuste. Hoy ya empezó a impactar. Y en las recorridas, y en las reuniones, y en los distintos encuentros, ya la cuestión del dinero y principalmente de la billetera o el bolsillo es el tema prioritario del benadense y del argentino. Por ejemplo, del 19 de noviembre para acá no se habló más de inseguridad. Es estrictamente, te alcanza o no te alcanza tu ingreso. Esto va a impactar en la sociedad benadense, por más que tenga mejores indicadores, y va a ser muy costoso para todos. Y ahora, por ejemplo, dato complementario, ya tenemos a las cooperativas diciendo que seguramente haya que convocar a audiencia pública para aumentar las tarifas, y esto es una pelota de nieve de nunca acabar, que siempre va en desmedro o en detrimento del trabajador. Por eso entendemos que se viene un año muy complejo y que no hay que escaparle a la discusión, ni ser obsecuente, principalmente en un escenario donde hay un oficialismo fuerte en términos ejecutivos y en términos legislativos, con 7 de 10, que pareciera que, por lo que mostró hoy, no quiere discutir nada de lo que sucede a nivel nacional para evitar, en cierto sentido, tener que responsabilizarse o decir que el Partido Nacional Gobernante es el partido de ellos. De hecho, la fórmula presidencial que ellos acompañaron y que hicieron un acto público en la Plaza de San Martín o en frente de la Plaza de San Martín era Patricia Bullrich y Petri. Eran los mejores candidatos posibles para Venado Tuerto, según ellos. Actualmente están componiendo los dos gabinetes. Evidentemente, el proyecto nacional coincide con el proyecto local y va a haber que dar la discusión. No cabe duda. Muchas gracias, Bruno. A vos, a vos. Que tengas buen año y seguramente nos reencontraremos el próximo. Que termines bien este y tengas un buen 24 a pesar de todo lo que estamos charlando. Muchas gracias. A vos. Hasta mañana. Mañana cerramos nuestro ciclo con el último programa de este 2023. Gracias. Una producción de Multimedio GS. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.